La directora de la seccional Guaviare de la CDA, Luisa Fernanda Rave, lo que al respecto manifestó. Sí, recordemos que desde enero del 2024 tenemos la resolución 023, donde se restrigen el uso del recurso hídrico de manera recreativa en 12 sitios de La Lindosa. Pero no es que se cierren los sitios, lo que pasa es que no se puede utilizar el cauce, ya que los niveles de estos es demasiado bajo y el pronóstico de lluvias que nos reportó el IDAN, el IDAN el jueves pasado fue entre un 24 y un 25%, que no es suficiente para haber tomado, haber alzado la medida. Esta decisión se toma después de que ustedes, como nos lo había comentado la semana anterior, iban a hacer una visita de inspección a todos estos sitios para hacer esa verificación. Efectivamente, hubo una solicitud desde la semana pasada de uno de los tenedores de estos sitios, inmediatamente nosotros activamos el equipo que hace el estudio de los cauces, fuimos el lunes pasado, si los cauces no tenían el nivel necesario, había demasiado jarasca, lo cual esto, quien disfrute del agua puede obtener hongos o puede tener alguna enfermedad cutánea, y pues en análisis y luego en el consejo del comanejo de Corpo Lindosa, informamos que no se iba a alzar la medida. ¿Cuántos sitios de interés turístico están en esta situación, Luisa? En esta situación son 12, que son los más visitados, acá en La Lindosa, entre esos están los pozos, está el jacuzzi, está Charco Indio, está Charcolandia, está Finca El Paraíso, está Cascada Las Delicias, bueno, entre otros no los tengo puestos, pero pues a la gente que les decimos, pueden disfrutar de los sitios desde el senderismo, el avistamiento de aves, aquellos que tienen de pronto servicio de restaurante también lo pueden hacer, tenemos senderismo en los afloramientos rocosos, yo creo que Guaviare nos brinda una gran diversidad que podemos disfrutar. Bueno, esto quiere decir que la restricción no es para todo lo que se puede hacer allí, sino como usted lo menciona, se pudiera hacer otro tipo de actividades, menos el uso de la riqueza hídrica. Sí, claro que sí, además que esto también es un tema de conciencia, debemos tener en cuenta que en La Lindosa también tenemos el Embalse de La María, que proporciona el agua potable para la ciudad de San José del Guaviare, entonces es cuidar el agua del municipio. Entonces a la gente les digo, yo sé lo importante que es para nosotros disfrutar del recurso hídrico, pero en este momento por fenómeno del niño, por calentamiento global, hoy la temporada seca se está alargando más. Entonces lo que nosotros estamos esperando es que el IDA nos diga que ya va en normalidad la época de lluvias para la zona amazónica y en ese momento ya podemos subir, levantar la medida. Bueno, por último Luis, estamos en Semana Santa, ¿cuál es el mensaje desde la CDA para la comunidad del departamento del Guaviare? Bueno, yo creo que hagamos una reflexión sobre nuestro comportamiento con la Madre Naturaleza, una reflexión, yo creo que el Papa en su encíclica ha hablado sobre el cuidado de la casa en común, tenemos una gran responsabilidad como seres humanos, el llamado del Papa ha sido, reunámonos como seres humanos y pensemos cómo vamos a cuidar nuestra casa en común, estamos en un sitio privilegiado, ecosistémicamente importante para la Amazonía, Guaviare es agua, pero hoy estamos viendo los efectos, entonces a la gente hoy en esta Semana Santa reconciliémonos con la naturaleza, hagamos el llamado a detener a la deforestación, a que cuidemos nuestros árboles, nuestra fauna silvestre y que la CDA es la casa de ustedes y que está a puertas abiertas para orientarlos y para guiarlos frente a estos procesos.